Tiene razones profundas Y misteriosas Me voy a echar solo un momentito, mamá. Es que he cogido un poco de frío. Si fuera mi hermano, ¿sabes? Que tiene los brazos más así. Pero es que a mí se conoce que el hombro me hace tope. ¿No ha tenido yogures de coco? Que me diga dónde ha sacado esta cartera. Ave María purísima. Moreto te saluda, eh. Oye, a la que bajas me puedes subir dos cajetillas de fortuna, eh. No las pides tanto que las vas a gastar. Sí. Es que las pelirrojas son mi tipo exacto, mamá. El pelo rojo y la boca grande. ¿Cómo me conoce? A ver si me recupero y te voy a pintar el dormitorio de un color curioso. Que ya estoy mirando peces, eh. ¿Se está poniendo el ojo negro? Es que el tirituero destiñe. ¿Dónde está el reloj que está recorgado? Se ha caído. No. 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 No.